La policía me agarró del brazo, esbozada, y vino bajando por la escalera, y él teniendo de mi brazo. Visiblemente atemorizada, es como doña María Falcón, quien es ecuatoriana y madre de tres hijos, recuerda cómo fue arrestada el pasado 29 de abril por policías de Nueva York, mientras, según ella, descansaba con su hija junto a su carrito de venta de mangos y otras frutas en esta estación del tren en Brooklyn. Es muy horrible, muy horrible que uno que salga a luchar para nuestra familia, que vengan y que quiten las cosas y esposan. Si seguimos las reglas, no tendremos estos incidentes y vamos a evaluar la interacción con la policía, dijo el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, en relación al arresto de la señora María, a lo que ella le responde. Eso es lo que yo pediría al señor alcalde, por favor, que enfoque en los criminales que están en la calle, están haciendo tantas delincuencias, tanta violencia. La señora María comenzó a vender mangos y helados hace más de 10 años. Asegura con que cuenta con su licencia de vendedora y paga sus impuestos. Desde el año 2009 aún está en espera de su permiso para vender alimentos, pero que aún no se lo han otorgado. Ahora ella buscó el respaldo de la organización Street Vendor Project, quienes abogan por los derechos de los vendedores ambulantes. Estamos decepcionados por la manera en que la ciudad está respondiendo, pero estamos dispuestos a colaborar con la ciudad para asegurarnos de que cambiemos estas leyes de una manera radical para que no vuelva a suceder esto. Elsa Morocho vivió una situación similar hace tres años, cuando fue arrestada por vender churros en otra estación del tren de Nueva York. Me quitaron 15 carros ese tiempo, que me quitaron, me hacían lo que sea, porque no había cómo firmar ese tiempo. Tres años después le ocurre esto a la señora María, ¿qué siente usted al ver esto? Yo me siento mal porque yo estaba con ella, cuando le arrestaron a ella, y a ella le agarraron, pero a mí yo me corrí. Bueno, y les comento nuevamente que aquí en esta estación de Broadway Junction, en Brooklyn, Nueva York, es donde trabaja la señora María, y ella continuará llegando todos los días a partir de las 12 del mediodía. Llegará a trabajar acá. Me dijo que lamentablemente es la única forma que tiene para poder alimentar a su familia. Ay, pues es una situación muy difícil, Ángel, porque por un lado, pues ella quiere sacar a su familia, llevar comida a la mesa, pero por el otro tiene que pedir permiso y esperar este permiso, ¿no? Así es, le toca esperar un tiempo más. Lo bueno es que en este momento ya es parte de la organización de Street Vendor Projects, quienes la están ayudando y asesorando a que pueda tener todos los permisos y así no meterse más en problemas con las autoridades. Aquí lo importante es también acortar los tiempos para los permisos, la burocracia que hay. Muchísimas gracias, Ángel Villa Gómez, por tu informe. Gracias. Gracias. ¡Gracias!